Con el gusto de saludar a los amigos desde Cañada de Caracheo, el día de hoy el amigo Lalo Godínez, aquí estamos en los dos caminos desde Jalisco con los toros, la torada, 10 toros directamente desde Jalisco, la ganadería hermanas, hablamos de grano de oro y hablamos también de Villahermosa, sí señor, ¿cómo estás Lalo? Qué gusto saludarte. Luis, primero que nada gracias, gracias por invitarnos, la verdad nos sentimos, yo desde que salimos desde Autlán, bueno desde que Don Chuy nos hizo el favor de invitarnos, la verdad me siento bendecido, darle gracias a Dios porque estamos aquí, porque nos invitó y después porque nos permitió estar aquí, la verdad es algo como, vamos a decirlo como aquí jaripeyeramente, hablando como un conocedor de jaripeo, no conozco mucho, pero lo poquito que conozco, yo creo que me siento con una de las plazas más importantes de todo México, la verdad, siento que no somos merecedores, pero aquí estamos echándole todas las ganas. Nervioso entonces hasta cierto punto por la importancia de la plaza, como dices Lalo, si hablamos de jaripeo en Guanajuato, pues la dos caminos es obligada, ¿no? Es obligada, sí, la dos caminos yo creo que es de las plazas más emblemáticas, sí, la verdad pues nervioso, yo les digo que todas las jugadas tienen responsabilidad y en todas me pongo nervioso porque siempre yo digo, si una persona asiste al jaripeo, si una persona llega a asistir, yo mi preocupación es que esa persona salga satisfecha, siempre, siempre, ese es mi lema, pues ya se hiciste muchísimas que todas salgan satisfechas y a todas cumplirles, cumplirles, pero la verdad, yo creo que a hoy me siento un poco más nervioso, mucho más nervioso de lo normal, porque salgan las cosas bien y porque yo creo que el estar con otras ganaderías que yo las veía en aquellos tiempos, pues mayo siempre me echó la mano cuando yo empecé con mis becerros, fue la persona que mi primer becerro se lo vendí a Don Chuy cuando los invitaba yo a ir a Utlán, la verdad, yo los veía a ellos unos señorones y decía yo nunca, nunca me imaginé estar aquí, la verdad, soy sincero. Pues las cosas llegan cuando debe de ser, dicen que los tiempos de Dios son perfectos y aquí estás y te deseamos mucha suerte en esta presentación, ¿cuántos años de estar con las ganaderías? Y por otro lado, bueno, pues un camino largo, recorrido largo el que tuviste que realizar desde más allá de Utlán, donde estamos hablando de muchas horas de camino, la torada que nos vas a presentar el día de hoy, pero platícanos un poquito de la historia, ¿no? No, pues yo como ganadero, pues ya tengo muchos años, gracias a Dios, tenemos más de alrededor de más de 12 años, y ya como ganaderías hermanas, con Don Efraín Ramírez de Rancho Villahermosa, tenemos con él cuatro años trabajando como la hermandad, empezamos con él con sus becerros en gorda, y al final sus hijos, que es mi compadre Joel, sus hijos Efraín y Adrián, y mi comadre Andrea, dijeron, si le vamos a entrar hay que entrarle bien. Entonces fue donde ya adquirimos toros mexicanos y también americanos. Complicado, ¿no? Hasta cierto punto, y porque hay también mucha competencia, Lalo. Sí, ahorita yo creo que ahorita en el mundo del jaripeo, yo creo que vemos el doble de ganaderías que había hace cinco años. La verdad, hay muchísimas ganaderías, y es bonito la competencia, y pues es un gusto muy bonito, y nosotros, yo les decía a los muchachos, yo no más, no quiero otra cosa más que recorrer las plazas que siempre quise, no de niño, cuando empezaba, decía yo quiero ir a esa plaza, yo quiero ir a esta. Y yo creo que hoy es uno de los primeros sueños cumplidos. ¿Monumental de Morelia entonces es su sueño? Pues yo creo que es el de todos, ¿no? Yo creo que es la capital, no, la capital va a ser la mera catedral de todos los jaripeos, yo digo que es la basílica de todo el, de todos los, a todo el mundo del jaripeo, ya decimos que la Aután es la catedral del jaripeo, yo digo que la monumental es la basílica del jaripeo. Oye Lalo, ¿qué toros son los que nos presentas el día de hoy aquí en las dos cañadas? Veo como bien dijiste, toros mexicanos, toros americanos, y bueno, ¿qué es lo que nos presentas? Pues viene por ahí nuestro toro emblema, es un toro que poco lo metemos a las corridas, así a llevarlo a corridas, que es el cometa, es un toro que hemos, yo creo que tiene desde cuando cumplió dos años el toro, este, tiene ganando torneos, yo platicaba, no es un toro, pues no es un toro, yo digo que hay muchos, 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 muchos toros que, muchos más buenos que él, pero es un toro que tiene un ángel y que siempre a la gente le gusta, a los torneos que hemos ido, gracias a Dios, primero, segundo, pero siempre está en los primeros lugares. Entonces, este, el toro hoy decidimos traerlo aquí a la, a la dos, a la dos caminos, este, y viene también, viene en el parrandero, viene otro toro como el Scooby-Doo, este, el Mercado Negro, viene un, el terrible toros invictos que traemos, este, jugando, pues vienen varios buenos, pues, que yo siento que, que van a dar buen, buen espectáculo, que es lo principal. Al hablar de toros, hablamos de jinetes, ¿cómo vas a trabajar la parte del cajón, que también es un punto que siempre está la mirada del público en la forma de trabajar en el cajón, en las facilidades y, 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 y el trabajo que se realiza tanto de jinetes como del ganadero? Sí, yo les decía la otra vez en una entrevista, pues es bonito, ahora sí que engordar el ego, pero nosotros ahorita estamos trabajando con un cajón a una, a una altura pequeña, o sea, una altura estándar aquí al pecho, lo pueden ver, este, le damos las facilidades al, al jinete, tú sabes y la verdad, o sea, hay que reconocer, hay una escasez de jinetes ahorita en México, los buenos, los muy buenos, pues, porque todos son buenos, porque ya al subirle a un toro, tiene mucho valor, no es fácil, entonces, pero los muy buenos están en Estados Unidos, y qué bueno, porque todo el mundo tenemos la oportunidad y las ganas de ganar dinero, y, y pues es una forma de, de ganar dinero, entonces ahorita, pues, la verdad estamos trabajando con, nunca, yo escuelas nunca reviso, le digo que he aprendido los, de los ganaderos que saben, era como Don Chuy, que decía que él, sus escuelas no, yo tampoco reviso escuelas, y pues, meto un pertal decente, algo normal, y el cajón lo pongo bajito, y eso es. ¿Qué toros son los que te gustan a ti, en lo particular, el toro vueltero, el toro lucido, el toro de aire, cuál es ese toro que a ti te llena, a ver. Mira, ahí es una muy buena pregunta sobre mí, a mí me gustan los toros tumbadores, ¿por qué? Porque yo, este, crecí en el mundo del jaripeo, admirando a Memo, la verdad, hay que, hay que reconocerlo, y a mí me gustaba ese tipo de, de jugada, los toros tumbadores, siempre, pero, me gustan ahorita, hoy en día me gustan las jugadas, que el toro salga y que dé todo lo que trae, y que el jinete caiga, la verdad, ¿para qué te digo que, me llena que un toro le quede, la verdad? Pues no, hay que ser sincero a la gente, pero sí me gusta que le aguanten, vamos a decir, el cometa trae arriba de 50 reparos, se los pueden contar al toro, si el toro viene en su, en su, no, nunca nos ha dado menos reparos, y no es exageración, pueden ver todos los videos, y el toro siempre da esos reparos, este, y esas jugadas cuando terminan, no, vuelven al público, la verdad, lo vuelve loco al público, y por eso el toro es que se ha ganado muchos torneos, no es porque es un toro vistoso, sino porque tiene muchos reparos. Hablemos del toro mexicano y el toro americano, ¿cuál es la opinión de Lalo? No, bueno, es que el toro americano, estamos hablando que, que los americanos nos llevan muchos años por delante de genéticas, entonces es más fácil, este, adquirir un toro americano, con dinero, ¿verdad? Es más fácil y agarrar un toro, pero pues también hay toros mexicanos buenos, el cometa es mexicano, ¿verdad? Es hijo de un toro americano, y que lo adquirimos con don Ramón Grajeda, nosotros tenemos, estamos trabajando desde, desde que iniciamos, nosotros con la ganadería hemos trabajado con genética, este, tenemos toros, este, también ahí, becerros, pues, hemos estado vendiendo y así para, pues, para sacar, y pues, tú sabes, tienes que actualizarte con toros, y pues, fue ahorita un boom, los toros americanos, y pues, hay que, no, no podemos quedarnos abajo, entonces, por eso se adquirieron también toros americanos. Por eso la importancia también de combinarlos, no descuidar lo mexicano, pero también meterle a la parte, a la parte americana, que también está gustando por el tipo de trabajo que tiene el toro. Sí, en gusto se rompen géneros, y pues, hay que dar a la gente lo que ellos quieren ver, ¿verdad? Pero sí, la verdad, yo ando en busca de, andamos pues, don Efraín, yo, y todo el equipo andamos en busca de también de toros mexicanos, que estén buenos, aparte de lo que estamos criando en el rancho. ¿Qué piensas de lo que se está dando en Estados Unidos en cuestión del crecimiento del jaripeo? ¿Cuál es la opinión tuya, como ganadero, de ver el trabajo que se realiza en México, y ver la afición, cómo ha crecido en Estados Unidos? ¿Cuál es el punto de vista de Lalo? No, pues, la verdad, yo creo que todos los que van a Estados Unidos van con toda la ilusión, como ahorita yo venir aquí, este, de hacer las cosas bien, felicitar a todos los que están haciendo ya su gira, y la verdad, pues, que los mexicanos que están allá, que no pueden venir, que son muchísimos, este, la verdad que lo disfruten como nosotros disfrutamos el jaripeo aquí. Pues, qué bueno que se nos están abriendo más horizontes, que no nomás es México y más donde hay un buen mercado, y donde se puede hacer esto un gran negocio. ¿A quién le agradece Lalo? Pues, aquí le agradecemos a, a este, a Jaripeo de las Estrellas por habernos invitado. La verdad, primero que nada, le agradecemos a Dios, porque nos bendició en el camino y que también nos cuide en el regreso, ¿verdad? Y, este, y a todas las personas que de alguna u otra forma nos apoyan, mi hermano Moy, que se queda allá en casa, en la chamba, a toda mi familia y a mi esposa, a todos, y, este, y también, pues, a todas las personas que nos apoyan, aquí estamos para echarle ganas. ¿Y la gente de Estados Unidos? Bueno, pues, un saludo para toda la gente de allá, y así como vamos a primero querer pisar las mejores plazas de México, no perdemos las esperanzas, dicen que el soñar, no. No cuesta nada. No cuesta nada, y algún día tendremos que ir para allá, con toritos de aquí, de nuestro lado. Entonces, ¿ganas hay? No, pues, las ganas deben de haber, la verdad, este, pues, sí, allá queremos ir, lo hemos platicado, don Efraín, este, de Rancho Mirmosa y yo, y todo el equipo lo hemos platicado, que el sueño es, algún día, no decir ahorita o para el año que viene, no, la verdad, primero queremos, este, pues, recorrer aquí México, que es lo más importante, y después vamos a Estados Unidos. Si algún día se nos dan las cosas y todavía se puede y se presta, con mucho gusto vamos a ir. Que se dé cuando se tenga que dar, ¿no? Dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Muy bien, señoras y señores. Lalo, te deseo mucha suerte el día de hoy, aquí en esta plazononona extraordinaria, que además hemos estado una gran cantidad de veces desde hace muchos años, y como bien lo dices tú, es un ícono dentro del jaripeo, y más en el estado de Guanajuato. Así que, mucha suerte, que te vaya muy bien, y también el regreso para el rancho que sea extraordinario. Gracias, gracias a toda la gente que nos apoya, y gracias Luis por esta entrevista, la verdad, nos sentimos, tú eres un ícono del jaripeo, te felicito, un gran trabajo, porque todas las personas que crecen, es porque están haciendo las cosas bien, y tú has crecido bastante, y de verdad, un abrazo de amigos. Muchas gracias, muchas gracias, señoras y señores. Vamos a ver el resumen de lo que vivimos, disfrutamos precisamente aquí, en Cañada del Caracheo, con la presentación, con el espectáculo, con el jaripeo. Aquí les dejamos las imágenes. Gracias, Lalo. Aquí les dejamos las imágenes. ¡Vaya poniéndose la escuela! ¡Por favor, vamos a ver esta puerta abierta! ¡Ajale, chaparrito! ¡Ajale ese vacío! ¡Apriéndale, muchachas! ¡Apriéndale! ¡Eso chingado! ¡Apriéndale! ¡Ya se lo quito del chima! ¡Pero es tal que gana! ¡Ajale, huile el vacío! ¡Fuéltenme, los viejos, este marrón! ¡Véndenme, caiga abajo junto! ¡Fuerta abierta! ¡Se abrió! ¡Y vaya qué manera de grabarlo! ¡Los baños bonitos, los chingos! ¡Ay, ya! ¡Peroquitos de chima! ¡Parece! ¡No, vamos a ver, 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 a ver... ¡Fuerta abierta! ¡Ájale, bonito! ¡Sale el serpente, ahora empieza a reivindicar, la garra sabrosa está mochando! ¡Mira la manera de apretar, de bonito este pelo! ¡El todo resorte, bonito, la devuelta! ¡El cliente bien sentado y un lobo en ese pelo! ¡Bien compasito! ¡El cambio es ideal! ¡El cambio es ideal! ¡Se lo va a quitar de encima! ¡Se lo va a quitar de encima! ¡Fuerta abierta, bonito! ¡Este es el cambio de la pieza! ¡Hazla el serpente, bonito! ¡Se lo va a quitar de bonito! Ganaderos, acompáñenos también. Yo te dije, aquí la gente exige de lo bueno, y cuando hay algo bueno, carajo, siempre se premie con esto. Una diana tiburón, porque este estuvo sabrosa, este muchacho le perió chingón, chingón. ¡Mira, mira, 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 qué bonito! ¡Puerta! ¡Puerta abierta! ¡Apiéndale, muchacho! ¡Eso chingado! ¡Apiéndale, apiéndale, apiéndale! ¡Apiéndale, ya se muerde! ¡Nos cañé de caraseo, los hijos de barronco, digo él! ¡Apiéndale, muchacho! Le perió bonito, señora Diana, por la Suprema, sensacional. ¡Buen ejemplar! La número 16. ¡Suélteme, sacado, que no hay que verlo! ¡Suélteme, sacado, que yo quiero verlo! ¡Aquí viene, muchacho! ¡Puerta! ¡La puerta, chingón! ¡Ya se va! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Apio! ¡Suélteme, sacado, que no hay que verlo! ¡No, de la Suprema! ¡Naguichi se llama! ¡Apio, abuelito! ¡Buen! ¡Oiga, abierta! ¡Salió bonitos! ¡Se guiraron a la ropa, abuelito! ¡Caño, caño, caño! ¡No, de la Suprema! ¡No! ¡No, de la Suprema! ¡No, de la Suprema! ¡Apio! No, 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 no. El Rey García, Valencia, venga, puerta abierta, ya se lo quitó de encima, mucho todo.